Música Música Que por avión a Chicago Esa historia Te formía Música Porque Pedro Si era bravo Música 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 Levantaron A tu jefe Gitaron Música Levantaron A tu jefe Música 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 Que se paseaba por Sanol, mi amiga de los Montes de los Sartines Nuestro frío si le veía un compañero, porque Pérez siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente, por la muerte y la muestra por Gerardo Porque Pedro siempre fue considerado, el más grande de las jefas que ha venado Política Ya mataron a todo jefe La leyenda del gitano y de su gente, por la muerte y la muestra por Gerardo Levantaron la pelva Tus amigos te recordaron por siempre, porque fuiste un gran amigo final de él ¡Suscríbete al canal!